Santana Barber Shop es una barbería que opera en Herrera. Su propietario, Edwin Javier Santana, aunque no nos gusta a simple vista, si usted es conservador igual que yo, pero tenemos que admitir que es un joven emprendedor que logró establecer toda una cadena de valor en torno a un hecho tan cotidiano como simplemente ir a una barbería a usted recortarse. En mi caso, yo ya no necesito eso porque me recorto directamente con mi MASH Vision 5, valga la cuña, lo hago interdiario, problema resuelto en mi caso, pero no todo el mundo es así, no todo el mundo tiene esa dicha, hay gente que en efecto tiene que ir al barbero sí o sí. Pero él cuenta, porque ya este relato es muy conocido, que él descubrió eso accidentalmente, un serendipity, que un cliente le dijo sobre una muchacha deja bailando y él se la puso de frente y por ahí comenzó todo. Pero este muchacho también tiene una especie como de modelo de negocio, de contratación de esas chicas para eventos en club nocturnos, o sea, de entretenimiento. Pero también él tiene ya varias peluquerías, o sea, varias Santana Barber Shop y todo gira en torno a la experiencia de usuario, como se dice hoy día en el ambiente mercadológico. A Nuria Piera el tema le llamó la atención, el dueño, Edwin Javier Santana, le dio la entrevista, respondió preguntas que tenían que ver incluso con el tema aquel de la posibilidad de la trata de personas, el tema aquel también de exponer a niños menores de edad a muchachas bailando, pero también el tema de la posibilidad de que muchachas menores de edad hayan trabajado allá. Ella le sacó un caso en particular y en esta ocasión Nuria hizo algo muy interesante, y es que ella extrajo los testimonios de otros programas, programas que están ya colgados en YouTube de otras plataformas urbanas donde esas muchachas dan su testimonio. Si usted escucha a Santana, él habla de que si dan 100 dólares, 50 le corresponden a ella o a ellas, pero que aparte de eso tienen un sueldo, pero que aparte de eso tienen un OnlyFans, pero que aparte de eso también ganan dinero por las actividades en los clubes nocturnos. Entonces, a simple vista y verificando todo esto desde fuera, lo que se escucha es que estas muchachas ganan un buen dinero. Sin embargo, el testimonio de algunas de ellas en programas urbanos plantean una realidad totalmente distinta a la expuesta por él en el programa de Nuria y que ella a su vez utilizó esos testimonios. Eso es un ejercicio que me parece interesante. Ahora bien, ¿cuál es el gran tema aquí? Bueno, de hecho aquí hay dos grandes temas, y voy a zanjar el primero de inmediato. Señores, no sé en qué va a deparar esto, porque ya están hablando de una investigación, pero mucho cuidado, porque si van a investigar el modelo de negocio de este muchacho, hay que decir la verdad. Aquí hay clubes que ya tienen ese modelo instalado, pero que operan solamente para gente de clase media alta hacia arriba. Entonces, si van a hacerle algo a ese muchacho, que no es que sea santo de mi devoción, porque yo me diría, ven acá Santana, tú le llamas baile a eso que hacen esas muchachas. Ven acá Santana, tú entiendes que eso que están haciendo esas muchachas es bello. Ven acá Santana, tú entiendes que eso estéticamente se corresponde con los patrones de la belleza universal, y así sucesivamente. Porque yo veo eso, y yo no veo ahí muchachas con cuerpos simétricos, con armonía anatómica, que se convierta en belleza, y que esa belleza a su vez propicie la excitación masculina. Yo lo que veo ahí es una degeneración de esos cánones de belleza, y que aquella persona o aquel hombre que entiende que eso es bello, que eso es sensual, y que a su vez, por lo tanto, ha de excitarse, tiene que revisarse. Tiene que revisar su, digamos, su brújula estética, que está, por lo visto, bastante desnortada. Esa es mi realidad sobre ese hecho. Pero si a mí me hablan de que por el reportaje de Nuria a él lo van a investigar, y que posiblemente le cierren el local, y que le malogren la vida a ese empresario del mundo del entretenimiento, porque una cosa es que yo no estoy de acuerdo con él. Yo no estoy de acuerdo con su modelo de negocio. Ahora, es un empresario, es un empresario, es un joven que en ese ámbito supo identificar una oportunidad. Entonces, a mí en particular, que nunca me presentaré por ahí, nunca me verá por ahí, por lo que dije al principio, es bello, esas mujeres, eso ni es baile, ni esas muchachas son bellas. No se corresponden con el patrón o el canon de belleza femenina que usted y yo conocemos. Por lo tanto, no me parecen interesantes a la vista. vamos a decir la verdad, vamos a dejarnos de mojigaterías. pero si le hacemos el reportaje, si lo investigamos y lo cerramos, tenemos que hacer eso mismo con todos los clubes de clase media alta y clase alta que hacen lo mismo, pero que de manera explícita te tiran la mujer, te tiran la mujer como un pedazo de carne para que te la lleves. porque el gancho en el cual él no cayó, sea dice la verdad, fue cuando Nuria, por llamada, por una llamada, que está ahí en el reportaje de ella, y en persona, envió un encubierto para ver si le cedían la mujer, para luego hablar del asunto aquel, el negocio aquel. entonces comprometerlo, pero cuando habló por teléfono, la persona que la atendió, le dio una respuesta ambigua, una respuesta que no comprometa el local. Y cuando fue en persona al local, el encubierto de Nuria, le respondieron, ya eso tú lo hablas con ella. Porque esa persona fue a decir, Montro, ¿cómo cuánto es? ¿Cuánto? Cuatro, cinco, seis mil. Y de manera inteligente, le respondieron, ya eso tú lo hablas con ella. O sea, no hay nada de incriminante en decir, ya eso tú lo hablas con ella. Porque evidentemente, lo que está haciendo es referirte de manera directa a la parte involucrada. Se puede decir que, al menos en ese aspecto, Santana Barber Shop no cayó en el gancho de Nuria. Porque si Nuria hubiese salido de ahí con una respuesta totalmente afirmativa en torno a eso, otro hubiera sido el gallo al día de hoy. Así de siempre. Otra cosa, viendo esto desde el punto de vista pragmático, no nos enfoquemos con pedir ahora que cierren el locales en caso de, si vamos a cerrar ese local, al menos a las muchachas que bailan ahí, hay que buscarle trabajo. No vamos a cerrar el local y a dejar a 18 muchachas. Sí, porque tienen que ser 18, porque si él dice que tienen tres barberías y son de a seis por barbería, pues son 18. Entonces, a las 18 muchachas que trabajan con él, inmediatamente cierren el local. Si es que lo cierran, búsquenle trabajo. Búsquenle trabajo a esas muchachas. Es muy bonito venir a pintarse de moralista, mojigato, cerrar el local y que esas muchachas se queden. O sea, queda claro que yo no comparto nada de eso, ¿verdad? Queda claro que usted nunca me verá por ahí y que para mí esas muchachas bonitas no son, ni lo que hacen es baile. Ya se lo dije. Ahora, yendo a lo pragmático, que van a cerrar el local, ok, ¿y la muchacha? Las van a dejar en el aire, obligándolas a que entonces se adentren de lleno en aquel terreno que supuestamente se quería no permitir. No menciono la palabra porque, caramba, me desmonetizan el video. Pero qué bien, vamos a dejar la mojigatería y esta sociedad tiene que procurar detectar de manera autónoma cuáles son sus tumores. Dejemos ese cansito de que un periodista o comunicador sea el que nos esté señalando lo que está mal en la sociedad. Porque no puede existir nada más malo y nefasto en una sociedad que precisamente no tener esta la capacidad endógena de detectar cuáles son esas cosas que socialmente la comprometen. Ya ustedes vieron el video de el pitbull que atacó a un señor de una edad considerable. Lo atacó en el brazo o lo atacó en la cara. Lo sorprendente es que es la segunda vez que lo ataca en un año. Pero más sorprendente aún es ver cómo la señora dueña del perro que se dice ser ella cristiana oigan esto se dice ser ella cristiana retira al animal y se va con él y deja al señor en la calle. como que el perro es el señor y a su vez el can es el ser humano. O sea ella se preocupa por el perro que atacó más no hace absolutamente nada por el señor que está en el piso. nosotros investigamos sobre este tema que caramba tiene como algunas grietas incluso de cara a la versión de la víctima y hay una historia que se repite y es el hecho de que este señor también tiene un perro y que cuando le iba pasando el pitbull ve el perro va a atacar y el señor comete el error de tratar de atacar con un palo al bendito pitbull el desenlace de eso es lo que usted vio en el video con toda seguridad esa parte de la historia no la contó me refiero al señor de todas formas un señor que casi pierde un brazo un señor que casi pierde un ojo entiendo que no es justo venir nosotros ahora a atacarlo a él porque amén de que él tuviese una conducta imprudente y amén incluso de que hay quienes pueden ver ahí como cierto dejo de raterismo hay quienes no es mi caso la realidad es que él es la víctima porque tener un pitbull habría que ver si una mujer puede contener a un pitbull cuando este va a atacar a una persona o sea es una fémina la más adecuada para tener un pitbull en su casa habría que ver me luce a simple vista como que una mujer no puede detener el empuje de un pitbull quizás un hombre si porque digo esto bueno porque en un momento x este perro se puede se puede descomponer puede atacar a una persona y como quien lo tiene es un hombre en el momento que ale puede contenerlo dudo que una mujer que tiene mucho menos testosterona puede hacer eso lo otro es que en todo caso la responsabilidad recae en la en la propietaria yo no sé como que hay gente discutiendo de la responsabilidad del perro como que si el perro tiene conciencia moral eso es una vaina increíble o sea ya yo entiendo porque es que Chesterton a quien estoy leyendo ahora hace mucho énfasis en eso de saber con quien discutir y que debates llevar a cabo pero como vamos a debatir sobre la responsabilidad de un perro pero ustedes se han vuelto locos el perro tiene conciencia moral o sea hasta que punto un perro puede ser autoconsciente de si pero bueno si es autoconsciente de si acaso es consciente de la repercusión de sus actos aquí la responsabilidad es de la señora porque ella es la que tiene conciencia moral plena una conciencia moral más cercana a lo apático que a la empatía porque dejó el hombre ahí pero oye me ponieron un enemigo tuyo y eso que tú eres cristiana o usted es cristiana una señora ya usted es cristiana pero que clase de cristiana usted es porque si hay algo que caracteriza al cristianismo es la promoción de la empatía entiéndase la capacidad de poder comprender al otro a través de un ejercicio interior que a su vez te permite entonces adquirir conciencia del dolor ajeno Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales habla de eso aunque deja claro que nunca podrá un ser humano llegar a sentir la desdicha del otro en la misma medida que éste lo siente con lo cual entiendo que se puede estar de acuerdo al vuelo es una premisa que no aguanta duda como quien dice no se aguanta duda entonces es a ella a la que se tiene que buscar es a ella entonces el bendito perro en cuestión el pitbull bueno no se pero es con ella que hay que hablar cualquier repercusión cualquier indemnización es ella la que tiene que dar la cara el perro como tal y no toca nada y como es que esta sociedad se pone a debatir ahora casi aniquilan al pobre hombre casi le cortan el brazo casi lo dejan tuerto y vamos a enfocarnos en el perro no 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 quien es el responsable del perro no se diga más es hacia allá que tenemos que dirigir el debate a la señora tal con ella es que hay que hablar simple esa es la historia es lamentable ya usted sabe no se le ocurra no crea que con un palo que usted tenga va a resolver si su adversario es un pitbull tumbe eso resorte media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en resorte media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Romulo Betancourt casi llegando a la Sarasota en la César Augusto Roque con esquina 12 de julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de resorte media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel ¡Gracias!